¿Qué es Gerardo Quiroz? Gerardo Quiroz es la viva imagen del empresario exitoso, emprendedor en el terreno del teatro. Era un chiquillo cuando saltó a la fama en el programa Papá Soltero, alternando créditos con su hermano Luis Mario, César Costa y Idis Marquez, entre otros. Sin embargo, hoy es uno de los productores teatrales más importantes y triunfadores en los escenarios de México. Yo no compito en contra de nadie. ¿Qué es Gerardo Quiroz? Gerardo Quiroz tiene la formación de nuevos elementos para el espectáculo, a través de sus centros de capacitación y enseñanza, ProArt, especializados en teatro musical. Además concluyó, el sol sale para todos. Gerardo Quiroz es una chinampina, la noche del estreno de Cats en el nuevo teatro Centenario Coyoacán. Recibe personalmente a sus amigos en el barullo de la noche, y se da tiempo para atender a informadores en la alfombra roja. Es imposible entrevistarlo a solas. Aparte de Cats, Gerardo Quiroz todavía se da a tiempo para producir Barbie, el musical, que está presentando los fines de semana en el Teatro Manolo Fábregas, de la Colonia San Rafael, y mantiene firme el proyecto de traer a escena Papá Soltero, todo lo cual representa también abrir y mantener fuentes de trabajo. Tan solo dependen de Cats 120 familias. Creo que no me equivoqué al cambiar la actuación por la producción teatral, la decisión de cambiar obedeció a mis ganas de aprender, de abarcar más, negocio aparte, y jugoso, dinero. No tanto. El teatro no es como el fútbol, que llena estadios con grandes cantidades de público, finalizó. ¡Suscríbete al canal!